Llegan todas al mismo tiempo, amiga. Cuando te llega lo bueno, llega lo bueno. Agárralo. Sí, cuando llega lo malo, te llega todo lo malo, y una cosa y otra, y no sales del hospital. ¿Por qué? Porque así son las envidias, ¿no? Y la mala vibra, y la gente... Hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Cuando ves que te caes, que no te rinda el dinero, que te peleas con algo, que te cortas, que las cosas empiezan a salir mal, pues hay que prender una veladora reversible, hay que ponerse loción de siete manchos, hay que utilizar cosas como una plata, rezar el Salmo. Este año es el Salmo 140. 140. El Salmo 140 es el que te va a dar protección, ayuda y estabilidad en tu vida espiritual y terrenal. Hay que rezarle al Arcángel Miguel ahora que es su año. Ay, Moni, bendito Dios, el Arcángel Miguel es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Es fuerte. Es el que domina completamente a los demonios, el que te saca de todas las penurias. Ok. Arcángel Miguel, mándame un buen hombre. Sí. Mucho dinero. Así hay que rezarle. Y él es cumplido. Ay, qué bueno. Tú le pides y te oye. Este, este año, se los prometo que a todos nos va a ir bien. Así sea. Sí, fue el que luchó con Luzbel. Dicen que Luzbel y Jesús eran hermanos total del Padre mismo, ya ve. Y los Arcángeles no tuvieron, este, son luz pura. Pero Luzbel, en la primera luz de la mañana, que era Luzbel, el más hermoso de los Arcángeles, le salió la envidia y el ego, como el de Monterrey. Ay, apaciguate, así me decía mi abuelita. Pues, ojalá eso hubiera llegado desde el año pasado, porque desde el año pasado están bien fuertes estas peleas. ¿Qué culpa tiene la gente de allí, de Monterrey? Tan bonita que es la gente de Monterrey. Trabajadora. Trabajadora. A ellos no les importa el chisme. El chisme les llega a la casa. En las carnes asadas. Oye, pero si nos dan buen chisme, los primos, las primas. No, no. Este, y son muy buenas gentes, la gente de Monterrey, platican mucho, trabajadores. No se merece ese escándalo en cuestiones políticas. Claro que no. No. No, no, no. Este año es el año de la unión, del amor, de la felicidad, es el año de las mujeres, es el año de la estabilidad económica. Ay, qué bueno. Que van a regresar lo que robaron. Ah, será. Dios quiera, que me lo regresen a mi cuenta bancaria porque me hicieron un fraude en una tarjeta. Esa gente. Es que se da mucho. Son gente mañosa. Son gente mañosa. Hay gente que uno paga. Oye, no tienen nada que hacer y ahí andan ahí viendo cómo joder al prójimo. Sí, uno, nada más porque tiene el límite de crédito cuatro millones de dólares. Ay, no más. ¿Quieren abusar? Para las cocas. Sí, quieren abusar de eso. Así es, Mono. Vamos a las prevenciones. ¿Qué viene este año 2024? ¿Quién va a estar dominando? Va a ser el año del casamiento. Va a ser el año de la unión. Va a ser el año de volver a creer en el amor. Va a ser el año del oro, del dinero, de meter el dinero a las casas y a las cuentas bancarias. Va a ser el año de sanar la economía. No quitarnos deudas, préstamos y todo eso. Va a ser el año de doble trabajo, de negocio propio, porque este año va a fluir completamente la abundancia. Ay, qué bueno, ya nos hace falta. Les paso mi número de cuenta para que se venga el dinero a la mía. Sí, que va a ser el año del sol. La carta del sol va a estar dominando completamente este año. Así que los nacidos el día primero, el día doce, el día diecinueve, el día veintiuno y el día treinta de cada mes van a estar bendecidos con dinero, con abundancia, con energía positiva. Van a estar hablando en cuestiones de reinventarse, Brenda. Muy bien, Moni. Todos los nacidos ese día, el día primero, el día doce, el día diecinueve, el día veintiuno y el día treinta de cada mes. Aparte de los signos que lo van a dominar, que son cuatro signos. ¿Cuáles son, Moni? A ver. Aries, totalmente fuerte, dominante y controlador de todas las energías. Un signo de cáncer, que va a estar hablando de casamiento, unión y estabilidad amorosa y volverse a reinventar. Un signo de Leo, fuerte, ególatra, soberbio, pero cautivador al mismo tiempo. El signo de Leo va a estar hablando de hacer negocio propio, de salir de viaje, de controlar la empresa y sobre todo el dinero. Otro de los signos que van a dominar el 2024, sagitario. El signo conquistador, carismático, el viajero, el que va a estar diciendo, yo pongo la última palabra en todo lo que haga. Y son así, ¿eh? Y son así. Son así, yo lo dije y punto. Sí. Y esos cuatro signos van a estar dominando este 2024 con sus números mágicos, que va a ser el número 06, que tiene que ser el demonio, 06. El número 13 y el número 27. 06, 13 y 27 van a ser sus números claves. El color del año, rojo intenso, pasión, dominante completamente, cortar las envidias, el mal de ojo. Hay que usarlo más. Yo pinté un pedazo de mi pared que estoy echando el piso ahorita. Ajá. He hecho el piso. Sí, sí, yo sé, tú me dijiste que lo estás cambiando. Sí, así como la ven ahorita. Moni, mi gente. Hay que pintar la casa. Yo entrando enero, se cortan el cabello, hay que cambiar de look, puede estrenar ropita, unos tenis, zapatitos para que me pisen triunfo todo el año. Pintar la casa, eso es muy bueno, mover los muebles de lugar. Si no estrenaron nada este año nuevo, todavía tienen días, ¿verdad, Moni? Sí, de aquí hasta el 7, hasta el 7. Ok, ok. 7 de enero son días claves para empezar a tener más abundancia y estabilidad. Ok, porque luego les agarra la fiesta y se les olvida que cambiarse. Es que mucha gente anda de vacaciones. Sí, pues sí, pero aprovechen estos días para pisar triunfo, cambiarse la ropita y ponerse algo nuevo y pues bueno, Moni. El color base es el rojo, el rojo intenso, así que las veladoras para cortar todo lo negativo tienen que ser rojas intensas. Ok, Moni. Y sobre todo esos cuatro signos con esos números mágicos nos va a estar dando doble suerte rápida. Ok, ok. Va a ser un año de amor. Ay, pues qué bendición. Ya, Moni, me toca. De matrimonio. Me toca. Bueno, matrimonio no. Ay, sí. Junio. Este, será, es muy necesario. Yo la, yo la, la aplico de que él en su casa y yo en la mía y nos vemos. Es que así está bonito, uno dura más. No tienes que estar lavando calzones ajenos. Sí, 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 no, no. Eso de lavar calzones ajenos no se me da. No, no gusta. Otra vez me dijo, gordita, estás sirviendo la lavadora así, ahí te traje una ropita. ¿Es nueva? No, yo creo que hasta ropa ajeno, lavar ajenos. No, sí, no, 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 no. Va a ser el año de reinventarse físicamente, o sea, sacar lo mejor de nosotros, por eso es el año de los cirujanos plásticos, es el año de los dietistas, es el año de comer menos, pero comer sabroso. Ah, bueno. Ay, yo como menos, pero sabroso. En lugar de comerme dos, dos pambazos, me como uno. Claro, y tomar mucha agua, es el año del agua. Pero este año nos va a estar bendiciendo mucho con esas cosas de unión, salir del clóset, del dinero, del oro. Pero cómprense algo de oro, la carta del sol, pues es la carta del clima también. Es el año del sol. Va a ser calor. Agárrense. No, el año pasado tuvimos la ola de calor intensísima. Este año va a ser el año del calor y vamos a venir en tanga. Bueno, el público del Heraldo lo agradece, porque mira, qué cosas van a ver. Bueno. Pero pues va a ser un año de traer ese dinero a la casa, de trabajar, de salir de viaje, sale la ley de migración este año para todos los inmigrantes en Estados Unidos, va a haber leyes que van a defender completamente a los países, los países bendecidos va a ser Argentina, el sol naciente, Venezuela, por fin se quita el demonio que estaba arriba de ellos. Ay, gracias. Colombia, cambia completamente su mira a su mejor porvenir. México, va a estar hablando de tener esa fuerza de salir adelante de todos los problemas y viene un año muy benévola, nomás el sismote que nos va a tocar este año. Ay, para saber cuándo, qué días, más bien, qué días y qué meses puede temblar en la Ciudad de México, no sé, pero las proyecciones de este fin de semana. Y va a temblar fuerte este año, este año es el del sismo, es el año del sismo, Dios santo, es el año de... Que Dios nos agarre confesados, Monique. Ay, sí, 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 totalmente. Pero es el año de las mujeres. Porque triunfando como siempre, señor. Es el año de las mujeres, mucha mujer en el poder, mucha mujer en el deporte, mucha mujer. ¿Ya viste mucha mujer en el deporte? Va a tener muchas mujeres también. Ay, cálmate. Está bien, señores. Apacíguate. Cuando uno es soltero, uno es del pueblo. Sí, así me decía mi abuelita cuando me portaba mal, apacíguate. ¿Por qué? Pues no sé, así decía, apacíguate. No, tú le tienes que decir. Sosiegate. ¿Por qué, abuelita? Yo soy feliz así. Me decía, asosiegate, Monique, asosiegate, agarra juicio. ¿Con qué? Si nadie me demandó. ¿Por qué? Sí, nadie me ha demandado. Agarra juicio. Ay, mira, nos traía un regalo. Ay, cómo sabía que es nuestro cumpleaños. Ay, gracias. Dios lo bendiga. Oye, todavía tenemos la decoración de Año Nuevo nosotros. Sí, nos han aguantado los globos. Es que no sé si se alcanza a ver, pero ahí dice feliz Año Nuevo. Sí, nos han aguantado los globos, la noche buena, que está muy, le agradecemos porque este es decoración de Gastrolab. Ah, no se pierdan Gastrolab, tiene unas cosas muy interesantes. Les gusta la cocina, les gusta todo el arte culinario. Ay, ¿a cómo? Culinario. Ay, con chule. Déjame terminar, Monique. Qué cosas tan fuertes, dice. Bueno, Monique, a ver, saluditos a toda nuestra gente que nos está escribiendo. A ver, déjame ver, les digo, yo leo todo aquí en el celular, no crean que estoy ahí. Pues ya nos vamos, Brenda. Mira, nos están escribiendo mucho de Colombia. Ay, saludos a la gente hermosa de Colombia, de Argentina, de Perú, de Ecuador. Tijuana, mira, Tijuana, Ecuador. A la gente hermosa de Tijuana, a ver si nos mandan un perfumito de Tijuana porque son baratos. Ay, mira, tengo un primo en Tijuana, saludos. Este año es el año de los pelones. Ah, sí. ¡Hora! ¡Hora! Espero que no me estés salvoreando, Monique. Este año, 2024, es el año de los pelones. Eso. Los que se rapen van a ser felices. Le van a decir, la pelona ahí está. ¿Eh? ¿Eh? Es el año de los pelones. Yo pensé que me estés salvoreando, Monique. Pobre gente que tiene su clínica para poner cabello. Oye, es que los pelones dicen por ahí que tienen un sexapio. ¿Te gustan los pelones? No. Sí, yo tampoco. Nunca he andado con un pelo. Prefiero más con cabello. Puros peludos, peludos. Pero es el año de los pelones. Bueno, les va a surgir. Muy bien. Me gusta, me gusta. Pues, Simón, y ya se nos acabó el tiempo. Ya te tienes que ir a Reporte H. Sí, me tengo que ir aquí abajito a Reporte H con Blanca Becerril, que estrenó programas de radio de 10 a 11. Se llama Ponte al Día con Blanca Becerril. Un programa fresco, dinámico, que me está diciendo la pregunta de que tú, ¿cuándo? Pues, es que con el embarazo, de alto riesgo, por la edad ya no me deja. Voy a cumplir 46 años este año. No es fácil. No es fácil. No es fácil ser monividente. No es fácil. Y no, y aparte lavo y trapeo en mi casa y hago qué hacer. Le estás poniendo el piso, moni. No, estoy poniendo el piso, estoy ahí echando el piso, el lomo. Los camales. Totalmente, el lomo. No, no, no. Sí, no se puede. Diría la mía Coluche, qué difícil es ser tú. Sí, qué difícil nacer, despertar, verme al espejo y decir, odio este cuerpo tan perfecto. Me iban a decir los cirujanos, vente acá, yo te lo arreglo. Sí. Pero Dios me los bendiga, que este año sea completamente de bendiciones. Viene el, pues este, ahí la próxima semana traemos tamales. ¿Ah? Sí, porque pues va a pasar 6 de enero. En lugar de comerme 3, me comeré 2, señores. La otra semana traemos tamales, porque ya es 6 de enero, hagan su cartita. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Cuéntame, cuéntamelo todo. No sé, salud sobre todo, más trabajo y que la gente esté bendecida totalmente en todos lados y en todas partes. Que así sea, Monique, que así sea. Sí, que ahora nos va a tocar el día de reyes en fin de semana. A gusto. Sí, es que ahora nos tocó año nuevo y navidad. Ni se sintió, ¿verdad? No se sintió. Pero, pues, espero que se le haya pasado increíblemente ahí en su casa. Pero este año va a ser muy bueno porque empezó el día primero de enero, el lunes. ¿Cómo debe de ser? Empezó el lunes, semana, primero de enero, luna nueva y todo eso. Yo muy feliz, de verdad. Sí. Porque este 2024 estoy segura que nos va a ir increíble, Monique. Sí, yo también. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque empezamos grabando las predicciones, empezamos grabando. En vivo. En vivo, totalmente. Este, este, pregúntale a Moni, 3 de enero, 3 días y ya tienen a Moni Vidente en su casa. Qué bendición. ¿Verdad? Sí. Para que vean cómo los queremos, cómo los consentimos. Sí, pues, mucha felicidad, mucha alegría a este, que me estaban diciendo que si todavía pueden poner las velas de fin de año, sí, pero vamos a traer rituales también. Ah, eso me parece increíble. Esténse muy al pendiente porque a lo largo de este, ¿qué te parece? ¿De este todo enero nos das algunos ritualitos? Tips, tips. Sí, sí, me parece perfecto para iniciar este 2024 con toda la buena vibra. Pues, ya saben, seguramente lo van a empezar con el pie derecho porque ya están viendo a Moni Vidente en el Heraldo de México. Así que, pues, Moni, mil gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros este inicio de 2024. Les deseamos, Moni Vidente y Brenda Zamudio, que tengan un gran, gran inicio de 2024. Moni. Dios me los bendiga, los quiero y rezo por ustedes para que este año 2024 esté bendecido de Peapa. Así será, Moni. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!